Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video Bueno pues el día de hoy te traigo un tutorial muy importante Vamos a aprender a como poner texto detrás de una imagen El procedimiento es de manera fácil y sencilla en realidad Así que pues te invito a que veas el video hasta la parte final para que puedas así aprender Como tú ya sabes, te vas pues aquí para exportar la imagen Archivos, Abrir Vamos a buscar, lo tengo por este lado, Imágenes Seleccionamos, ok Voy a seleccionar esto de aquí y voy a darle a Abrir Una vez que ya la imagen está por este lado lo que voy a hacer es si me vengo a la parte derecha Para de esa manera duplicar capa, ok Clic derecho, duplicar capa Le das ok, perfecto Ahora vamos a usar la herramienta que puedes apreciar en la parte izquierda Esta herramienta de selección rápida o puedes usar también la herramienta de varita mágica Para este tutorial voy a usar esta herramienta de selección rápida Selecciono, por este lado vas a ver las configuraciones que puedes también realizar Puedes para aumentar la selección o para disminuir la selección Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ya empezar a seleccionar esta imagen Hay que hacerlo obviamente con calma y paciencia Obviamente te vas a tomar tu tiempo Porque esto se requiere pues también hacerlo con calma Para que haya una selección bien precisa en el contorno de la imagen Si de repente te hayas pasado, supongamos que queda de esta manera Entonces no vas a poder regresar ¿Qué vas a hacer? Te vienes aquí para seleccionar esta opción de menos Esto nos ayuda para de esa manera un poquito reducir y quede pues en el contorno de la imagen Ok, así como puedes apreciar Una vez que hayas seleccionado y queda de manera precisa la selección Te vas pues a la parte superior a esta herramienta de perfeccionar bordes Le das un clic, se nos abre esta próxima ventana Ok, por este lado también puedes hacer algunas configuraciones básicas Para ajustar bordes, suavizar Ok, o de repente también hacer un contraste Bueno, en este caso voy a dejarla así como está Lo que quiero es simplemente venirme por este lado Para de esa manera optar esta opción de nueva capa con máscara de capa Selecciono esta opción y le voy a dar ok Listo Ahora sí, lo que vamos a hacer es obviamente ya poner un texto a nuestra imagen Para esto pues voy a venirme por este lado, texto Y vamos a de esa manera a escribir algún título Como ejemplo voy a ponerlo pues en gorrión Aunque no es un gorrión, pero bueno pues no, para este tutorial Bueno, ahora sí, si voy a hacer así no voy a poder ponerlo detrás de la imagen Entonces lo que voy a hacer es simplemente me vengo aquí Selecciono el título o el nombre de este ahí Para de esa manera ponerlo debajo de este fondo Pongo debajo y perfecto Ahora sí, voy a venir nuevamente a esta herramienta para de esa manera mover Entonces yo puedo moverlo detrás de la imagen, ponerlo en cualquier área Este texto, yo creo que es muy fácil y sencillo en realidad poner un texto detrás de la imagen Así que pues eso sería todo en este corto y pequeño video Espero pues que te sea de mucha ayuda Si es así, dale un me gusta, suscríbete al canal Nos gusta que las personas se suscriban al canal Ya que eso nos ayuda, nos motiva para hacer más videos tutoriales Eso sería todo el día de hoy Me despido, mi nombre es Cristian Astro Y te veo pues próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!